Muchas gracias Raulito, un fuerte abrazo para toda la comunidad quevedeña de mi querida provincia y del Ecuador entero. Si efectivamente este es un tema que ya lo tratamos hace aproximadamente desde el mes de marzo, se han venido haciendo los reclamos por las desmesuradas planillas, yo le llamo criminales, planillas de luz. Los valores son altísimos, ya todo el Ecuador lo conoce. Pues ya se hicieron ciertas actividades constitucionales que la ley lo permite, tales como acciones de protección. El defensor del pueblo nacional y dos defensores del pueblo, el de Guayaquil y uno de los ríos, entablaron las acciones y se dio el tema de que les daban 30 días de plazo a Senel para que se emitan nuevas facturas para los usuarios y en donde se den los nuevos valores. Pero mira Raulito, ya el tema va más allá de ese asunto, ya no es tanto el reclamo, eso ya se dio. Senel dijo que iba a rectificar el tema de los valores. Pero ahora el tema tiene que ir por la otra dirección, que es la dirección judicial. A ver, o sea, las planillas no se crean solas. Tuvo que haber una persona, una cabeza, un jefe que tuvo que haber dado la orden, disposición, en base a qué criterios técnicos, nadie los sabe, nadie los conoce, tal fue el hecho de que se dispararon las planillas. Esas personas o esa persona quienes dispusieron tienen que ser enjuiciadas penalmente, administrativa y penalmente. O sea, Contraloría tiene que emitir exámenes especiales de análisis, ¿verdad? Para que den un informe. En ese informe tiene que existir la responsabilidad administrativa, civil y penal de la persona o grupo de personas que dispusieron esos valores. Senel sostiene de que Arconel es el que toma prácticamente las decisiones y que ellos son obedientes en cumplir o ejecutar los valores que refleja una factura. Aunque yo en tecnología, que no conozco tanto, sin embargo me atrevo a decir que en tecnología no se puede hablar con supuestos. Son cosas muy técnicas que marcan aparatos muy sofisticados y que yo no puedo decir, si hoy día me debes, yo calculo imaginariamente si hoy día pagabas 100 dólares por la pandemia y porque pasaste confinado y viendo televisión y con aire acondicionado me vas a pagar 500. Entonces, como comprar una cerveza que vale un dólar, ¿verdad? Luego pido la segunda y me dice el señor dueño, a esta vale unos 50. Y la tercera, suponiendo que me tome y a parirme a mi casa, la tercera dice, vale unos 50, o sea, un dólar. Entonces, pero las tres juntas valen tres dólares. Entonces, estamos hablando del tema exponencial y lineal que usted lo entiende, abogado. Sí, o sea, a ver, hubo una disposición de Arconel que se aprobó para que durante esta pandemia y el tiempo que teníamos que estar en confinamiento por el asunto del COVID-19 se cubre de una manera lineal. Es decir, daba facilidad al usuario porque es obvio, o sea, la gente va a estar confinada dentro de sus casas y que se pague a un valor, sea cual sea el kilovatio que usted consuma, lo pague a 5 centavos, a 10 centavos, a lo que sea, ¿verdad? Pero eso no fue lo que ocurrió. Dispusieron de Arconel para que se cobre de manera exponencial, es decir, en base a una tabla. Si usted consume de tanto a tanto, digamos, de 100 kilovatios a 500 kilovatios, pague tanto. Si pasa de los 500 kilovatios a 1000 kilovatios, pague tanto. Ese fue el perjuicio que causaron a toda la sociedad civil, comercial, aquí en nuestro país. ¿Cómo usted puede imaginarse, Raulito? No solo por mi negocio, yo hablo por los miles de negocios a nivel nacional. Cerrados, totalmente cerrados, sin ningún cliente, sin hacer un dólar partido por la mitad. ¿Cómo es posible que a usted le cobren 3 mil, 4 mil, 5 mil dólares de luz? No solo es eso, o sea, aparte de eso, hay que pagar trabajadores, hay que pagarles a ellos los décimos, todo lo que son compensaciones salariales, que en ese sentido no ha habido ningún tipo de beneficio, ayuda, nada. O sea, hay que pagar y pagar, se acabó. En el mes de abril me parece que dieron un plazo de 10 días para que se alargue el pago, pero nada más. O sea, se hubo que pagar y con multa. Los que no pagaron en ese momento lo hacían con multa. Como le decía, Raulito, el tema ya no es en el sentido de que está alta o no estuvo alta. Ya eso ya se dio, estuvo alta, la gente lo supo, se dio una rectificación por parte de Senel. Como te digo y repito, el tema tiene que ir ya por el lado judicial. Ya Contraloría y Fiscalía, ya ellos de oficio, ellos ya tienen que actuar. Ellos tienen que ver, analizar técnicamente, ¿verdad? Utilizar sus recursos, sus profesionales, sus peritajes, para que ellos hagan un análisis y ver quiénes fueron las personas que dispusieron para que estos valores exorbitantes, valores criminales se paguen, ¿verdad? Y esas personas tienen que responder a la sociedad, tienen que responder administrativa, civil y penalmente. Lo tienen que hacer. Porque para ellos tiene que haber cárcel. Para las personas que dispusieron esto y se pagó, tiene que haber cárcel para ellos. Así es, Raulito. Abordemos otro tema, tema político. Claro que sí. Al momento se barajan nombres para candidatos. Nosotros no tenemos prácticamente la varita mágica para saber en verdad quiénes son los candidatos. Se han dado situaciones bastante difíciles, inclusive con fallecimientos, como el caso de Morales. Correcto. De una estructura política como el Partido Socialistiano, que parece ser que tiene que cambiar la dirección y buscar al mejor candidato. En lo que tiene que ver a otras estructuras, el caso de Lazo, el caso de Alvarito, que a última hora también se agupa y entra en la contienda política, padece en la sierra y en el país tiene mucha aceptación. ¿Cómo mira usted el aspecto político al momento en nuestro territorio ecuatoriano? Bueno, te doy mi criterio muy personal, muy personal. Yo creo que si no se elimina de entrada ese CNE liderado por Diana Altamain, este país está a la deriva. Aquí pueden ocurrir las mayores sorpresas y nadie, absolutamente nadie, va a poder hacer absolutamente nada. O sea, si no se destituye a esta señora Diana Altamain y a los otros tres consejeros del CNE, ¿verdad? Créeme, Raulito, que asumo que el país va a seguir de mal en peor. O sea, es mi criterio muy personal. Ahora, considerando lo que tú me dices, varios actores políticos, unos que se barajaron como Jaime Nebot, es verdad, yo personalmente creo que no tenía oportunidad, salvo de algún tipo de amarre. Para mí el Partido Secretario no siempre ha sido un partido político amarrador. Pero yo no veo absolutamente a nadie en este momento, en este momento, que pueda terciar de manera contundente para la presidencia de la República, salvo una sola persona, que es el doctor Andrés Páez Benalcasa. A él en la sierra lo veo fuerte, en la sierra, en la costa quizás haya que trabajar más. Me gusta la propuesta liderada por él, por el ataque férreo y contundente contra la corrupción. Con los demás actores políticos solo veo silencio, veo un stand-by, una moratoria, no se dice nada, no dicen nada, ¿qué estarán esperando? No lo sé. Pero el único candidato serio, presidencial, que en este momento tú a mí me preguntas, yo te podría decir que es el doctor Andrés Páez, el único, no hay más, por el ataque, como te digo, por el ataque contundente y férreo contra la corrupción, nada más. Hablando de corrupción, muchos juicios se han instaurado, pero hasta el momento no veo uno que esté, salvo el vicepresidente de la República, un único que otro, los Salcedo y compañía, que han caído por ahí con los Mendoza, pero que son temas pequeñitos, considerando que la corrupción campea a nivel nacional e internacional. Yo hablo con gente de Inglaterra y ellos me dicen, tu país es corrupto y está en segundo o tercer lugar en el mundo. ¿Cómo? ¿Cómo adquirir esta corrupción? Tumbando, tumbando la Corte Nacional de Justicia. Hay que tumbar todo, todo tiene que demolerse, todo. Tienen que surgir nuevos funcionarios, nuevas personalidades, gente que jamás haya estado inmersa en actos de corrupción, inmersas en política desde el primer lugar. Tumbando todo eso, asumo, creo, que quizás se pueda salvar este país. Este país está a la deriva. En el gobierno de Rafael Correa se robaron 70 mil millones de dólares. Comprobado. ¿Dónde está la prueba? La prueba está en los sobreprecios en las refinerías. Solo le pongo el ejemplo de la refinería del Pacífico. 1.500 millones de dólares. Ni el Burk Khalifa de allá de Emiratos Árabes, de Dubai, de donde sea. Ni ese edificio el más grande del mundo costó tanto. ¿Cómo una refinería que es solo tierra, tierra planada, puede costar 1.500 millones de dólares? Le pongo otro ejemplo. El trasvase Pascuales-Cuenca. Así mismo, 600 millones de dólares cuando iba a costar 200 apenas. Se subió a 600 millones de dólares. Proyecto Bava. Proyecto Bava, Daubín. El mismo Coca-Cola Sinclair que ahora está presentando fallas estructurales. O sea, ahí está la plata robada. Ahí está la plata. En los mismos negociados petroleros. Se nombra tanto a personalidades de aquí que ni siquiera viven aquí en el país. Negociados petroleros con la China. Pago de préstamos en base a petróleo pagado a menos de lo que cuesta 4 o 5 veces el precio oficial del petróleo. Entonces, todos esos negociados que se hicieron en la década saqueada, todos esos negociados están probados. Ahora se está siguiendo el juicio, pues, el juicio a sobornos que antes se llamaba Ross Berger es el juicio a sobornos. Está en etapa de presentación de recursos. Ahí está. O sea, toda esa gente tiene que pagar. Tiene que pagar con cárcel. Dutarti, el presidente filipino, a lo mejor usted sí se ha enterado. Claro que sí. Él ha muerto hasta ahora o ha matado, o ha mandado a matar 10.000 corruptos. Es que yo te digo una cosa, Raúl. No nos permite los derechos humanos tomar una decisión como esta. Es que, mira, Raúl, te digo que si no se toma ya una decisión contundente, este país prácticamente va a desaparecer. Desde hace 14 o 15 años, cuando nació esta cuestión de la revolución ciudadana, mucha gente creyó, mucha gente decía, guau, los corazones ardientes, decía la gente de manos limpias. ¿Qué manos limpias? ¿Qué manos limpias? Esto no hay nada de manos limpias. Toda la plata saquea, lo que son es manos ardientes. ¿Cuánta plata se han llevado? Plata del país, plata de la gente pobre. Si usted se da cuenta, asambleístas que antiguamente estaban en el partido de Alianza País de Rafael Correa, que ahora están con Moreno, que se pasaron, simplemente fueron, yo los considero traicioneros a Rafael Correa y se pasaron después con Lenín Moreno. Pero siguen siendo la misma tontería, siguen siendo la misma porquería, siguen robando. Vea este Daniel Mendoza allá en Manaví. Se repartieron todos esos hospitales. La ministra María Paula Romo, hace un mes, atacaba en redes sociales, en medios de comunicación, y decía que cómo era posible que se hayan repartido estos hospitales. Ellos les llamaban acuerdos entre asambleístas, entre toda esta gente, para cogobernar y dictar leyes que favorezcan a la asamblea. Pero se repartieron cualquier cantidad de hospitales, se repartían, bueno, sin número de cosas se han repartido. Ya está preso este señor. Ante tales circunstancias. ¿De Alianza País era? Disculpe, ¿era de Alianza País? Ahora imagínate. Correa los llama traicioneros, traidores, perdón. En el plano administrativo, nos estamos quedando de año. No sabemos administrar el país. Los recursos que tiene el país realmente son grandes, pero mal administrados, y de ahí parte toda esta situación, según mi criterio. Sí, bueno, o sea, yo te puedo decir, Raúl, que el problema de la administración inicia en la política. Inicia en tanto delincuente que nos gobierna. Ese ha sido el problema de nuestra economía. Yo te aseguro, Raúl, que si es que en nuestro país no se hubiera visto inmerso en tantos actos de corrupción, en toda esta gente que roba, que se lleva el dinero, imagínate ahora los carnés discapacitados, imagínense. ¿Cuántos delitos no están ellos consumando? Yo no te puedo decir que ahí hay un concurso de delitos, ahí hay una afanesca de delitos. Defraudación tributaria, aduanera, despeculado, enriquecimiento ilícito, pues, un sinnúmero de delitos. Entonces, ahí parte nuestro daño económico. O sea, es por todo este dinero que se han robado, todos estos canallas miserables que... Imagínense, estas futbolistas tienen carnés discapacitados. Entonces ya es una afanesca, ya es un locro de maldad que existe de todas estas personas que nos han gobernado y que nosotros idiotamente seguimos eligiendo los años tras años para que nos sigan gobernando. Eso no puede ocurrir más. La gente se tiene que dar cuenta ahora, en las próximas elecciones del 2021, la gente se tiene que dar cuenta de que 15 años para acá son las mismas personas que han estado adentro chupando la teta, desangrándonos como parásitos, ¿verdad? Son los mismos que siguen y continúan y que quieren seguir siendo. El Ecuador le tiene que decir, basta, no más, Ecuador se cansó. Ecuador no quiere más ya a esta gente. No los quiere, ya no los queremos. Nadie desea que el Ecuador se siga hundiendo. El Ecuador tiene que decir, stop, no más, se paró esto y afuera. Y castigar a todos estos miserables que nos han hecho tantos años, castigarlos. Yo pienso que, mi criterio muy personal, que aquí en el Ecuador debe haber cadena perpetua para esta gente. Debe haber cadena perpetua para estos miserables, para todos estos ladrones, que tanto daño le han hecho al país. No solo para los delincuencias comunes, violadores, también para ellos, pero para estos corruptos comprobados de cadena perpetua en la cárcel de máxima seguridad, una cárcel nueva que se haga allá en el Oriente Refundida, por allá tiene que estar la cárcel. Y allá se tiene que morir esa gente allá, terminar ahí, para toda su vida. Usted como activista político, abogado Crespo, ¿será candidato en algún momento y a qué dignidad le gustaría? Bueno, Raulito, te cuento que en realidad no me gustaría ser candidato a nada, no me gustaría meterme en política, pero mi conciencia me dice que tengo que luchar yo para salvaguardar los derechos, los intereses de todos mis hermanos. Si algún día accedo a política, que ojalá, bueno, no se sabe, no sé, quizás, yo no quisiera, pero ojalá sí se da, solo para salvaguardar los intereses de mi patria y que toda esta gente miserable pague por todo el daño que se ha hecho a nuestro país, por todo el daño. ¿Cuál sería la recomendación, su mensaje para los amigos televidentes en el Ecuador y el mundo entero que lo ven y lo escuchan? Primero, que en las próximas elecciones la gente analice y medite bien el voto. Que hagan una pollita, le llamo así, como muchísima gente así en el colegio, que hagan una polla y anoten quiénes han sido las personas que nos han cogobernado durante 15 años. Y si esas mismas personas quieren seguir en el poder, en la teta, chupando, desangrando de nuestra sangre como parásitos, les digamos no. O sea, el Ecuador, el Ecuador de la única forma que se acabaría es castigando a nosotros mismos si elegimos a las mismas personas para que nos gobiernen.